Hola amigos, yo soy Luis y esto es Solo4Players, y seguimos con Dragon Age Inquisition y hoy vamos a bajar ya al abismo, ya nos metimos el último día un poquitín pero ya vamos a entrar hasta adentro, vamos a empezar gente Bueno gente, estoy aquí en la gruta, que vamos a fabricar algunas cosillas porque aquí hemos encontrado una mirilla y una palanca buena para Bianca vamos a fabricarle aquí una ya pedazo de mejora a ver, que tenemos, mirilla de Bianca de grado 4, esto es lo mejor que vamos a encontrar bueno, no sé si vamos a encontrar más mirillas que sean de otro tipo, que no te pongan una mejora de cuero no lo sé, pero bueno, yo le voy a poner ya lo mejor que tenga, que ya cuento con que esto no lo voy a poder mejorar más puedo gastarme cuero raro de grado 4 que tengo aquí guardado pero esto me da un más 49% de atravesar armadura y prefiero otras cosas de hecho prefiero esto, piel de granoso, que es de grado 3, no de grado 4, pero me da probabilidad de crítico que lo prefiero mucho más, así que le vamos a poner esto a Barrick mira telescópica precisa, aceptad y luego vamos a hacer una, lo otro que era, una empuñadura mango, mango, de grado 4, aquí está mango aquí igual sí que me gasto escamas de dragón, que es de grado 4, es lo mejor que tengo me da 14 astucia y 14 destreza, venga, me lo gasto y ya tenemos a Barrick con unas mejoras en Bianca que te cagas las vamos a poner voy a ficar arma Barrick Bianca Bianca, por cierto, ya está pega bastante fuerte a ver, miras precisas tenía un más 8 de probabilidad de crítico le voy a poner un más 25 acabo de ganar 17% de probabilidad de crítico y en el mango, ah, me faltan las palancas pero esto ya es de grado 4, ¿no? las que tiene aquí, yo creo desde luego hace muchísimo, no sé y vamos a ver el mango tenía uno de más 3 de astucia y más 5 de destreza y le voy a poner uno de más 14, más 14 o sea, una mejora brutal y palancas no tengo de grado 4 pero bueno, las que tiene están bastante bien tiene un pedazo de arma, Barrick daño base quizás no es muy alto pero tiene muchas mejoras palancas, tío no he encontrado de grado 4, ¿no? mirilla mango palancas ah, sí, palancas ah, vale, pues vamos a hacerlo esto es lo más tocho, de hecho las palancas o sea, pues igual ya no me quedan materiales, ¿eh? palancas de grado 4 esto es lo que determina el daño, básicamente a ver si me queda el material hueso de dragón de grado 4 esto es lo más tocho vamos a ponérselo o sea, ya vamos a hacer la ballesta definitiva para Barrick si me llegan los materiales aquí tengo metal pero es desgarro al golpear me parece un poco meh igual prefiero otras cosas aunque sean de grado 3 vamos a ver vamos a ver que tenemos Everita lo que pasa es que me falta 1 pero 18% de ataque estaría muy bien sí, me falta un poquito de Everita tumbar al golpear bueno, no está mal pero prefiero Everita, ¿eh? vale, esto no se lo vamos a hacer todavía cuando consiga 1 de Everita lo hago vale, entonces no se lo hago todavía y aparte cuero igual me falta también porque he gastado un montón de cuero cuero de grado 4 atravesar armadura es que no me gusta mucho atravesar armadura aquí le pondría más probabilidad de crítico vale, de estos sí tengo y aquí le pondría más probabilidad de crítico probablemente y tengo para las dos o sea, solo me falta una Everita una Dios, qué rabia, ¿no? voy a ver vamos a la mesa de guerra porque había mandado creo que un par de consejeros a por a por materiales igual le he conseguido uno de Everita y hacemos eso y ya tenemos la avianca definitiva si lo consigo mesa de guerra conseguir metales a ver Everita 2 perfecto justo necesitaba una pues mira, dos y a ver este que me trae lustre de paragón vale, no está mal tampoco y qué más tenemos por aquí investigar el templo de Umat a ver tú decides quién quieres que participe en esta misión tendremos que activar las trampas si queremos saber cómo funcionan pero hay que enviar a alguien nueva zona desbloqueada como esperaba nuestras fuerzas han atirado muchas de las trampas que rodean el templo de Umat como temía hemos perdido varios efectivos en el proceso tras estas perdidas voy a retirar nuestras fuerzas y situarlas en los campos cercanos para dirigir a los Venatori ok hemos desbloqueado una nueva zona no, más tarde ahora no quiero ir pero bueno ya hemos desbloqueado otra zona a ver qué más teníamos por aquí a Lelian haciendo esto recompensas recibidas ninguna hemos sacado la enano de su casa en alta ciudad estaba escribiendo otro manuscrito pero lo hemos quemado con ácido y lo hemos tirado al mar por lo visto tenía un problema con Barry por juntar al campeón de Kirgwald con otro fabricante de runas bueno una rencilla que tenía Barry con un tío y le estaba copiando los textos o algo así ni idea pues no hemos conseguido nada vaya mierda vamos a enviar a Leliana el problema este de las Jenny y yo creo que voy a enviar aquí a conseguir metales otra vez quiero más Everita sí, vamos a enviar aquí a Josephine y aquí a Cullen más metales vale entonces ya que tenemos la Everita vamos a hacer la Bianca ya definitiva hemos ganado aprobación con Barry al hacer la misión duro en alta ciudad lo que igual también me falta va a ser una runa bueno vamos a hacer primero las palancas y ahora vemos pim 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 palancas de grado 4 de grado 7 aquí ponemos huesos de dragón aquí ponemos Everita y aquí ponemos piel de granoso y piel de granoso muy tocho esto Barry va a meter unos criticazos que lo flipas fabricar objetos se lo equipamos tenía palancas de grado 4 voy a poner una de grado 7 mira cómo cambia el daño mira cómo cambia la cosa sigue siendo poco daño base porque por ejemplo Sera tiene un arco que hace mucho más daño pero claro es que tengo más 53% de prioridad de crítico más 14 de destreza más 14 de astucia más 18 de ataque bueno de todo lo único que le falta a esto es ponerle una runa más tocha porque tiene bueno tiene una escarcha maestra está bastante bien está no sé si es de grado 2 o algo así a ver las runas maestra es bastante buena de hecho es lo mejor que tengo para que no puedo ponerse nada mejor se la puedo poner de otro material en vez de de frío pero bueno de frío está bien pues ya tenemos a Barry con una pedazo de ballesta y ya que estamos aquí voy a resetear uno de los dos personajes que tengo un poquito mal construidos que son Sera y Toro de Hierro voy a resetear a Sera voy a comprar un cacharico de estos renovación técnica voy a comprar bueno el otro ya lo compraré cuando voy a resetear a Toro de Hierro porque a Sera le quiero cambiar un par de cosillas ponemos vale entonces vale tenemos 21 puntitos para repartir voy a empezar por su árbol de tempestad y aquí no le voy a cambiar nada de lo que tenía le voy a poner lo mismo frasco de escarcha está pasiva está pasiva bueno le voy a poner el mil cortes frasco de fuego está pasiva está pasiva y frasco de relámpago y ahora prácticamente el árbol entero lo único que no voy a coger va a ser la mejora del frasco de escarcha que es un poco meh pero lo demás sí en la mejora del frasco de fuego fundamental mientras el frasco de fuego está activo todas tus técnicas funcionan sin tiempo de recarga esto es brutal esto básicamente mientras tenga maná puede estar spameando todo lo que quiera y el frasco de relámpago que es brutal también no sé qué mejora le tenía puesta que dure más tiempo con un bonus de reducción de velocidad del 39 o sea que dure más tiempo teniendo una reducción de velocidad del 60% de todos los demás o que dure lo que dura que son 5 segundos pero les reduce más todavía la velocidad les deja prácticamente paralizados no sé qué es mejor lo voy a coger esto porque tiene además un extra de daño o sea va a seguir durando 5 segundos pero esos 5 segundos van a ser de mucho daño vale vamos a hacerlo así aplicar nos quedan 11 puntos un puntito de sigilo seguro de momento solo eso luego si me sobra algún punto igual le cojo la mejora o lo que sea del sabotaje siempre esto que es súper útil vale para que los impactos críticos atraviesen la armadura y la dejen desgarrada aplicar esto no lo vamos a utilizar fuera por cierto importantísimo también esta otra pasiva que nunca la comento pero especialmente para Sera parecía doloroso es muy bueno esto hace que cada vez que haga un impacto crítico regenera 10 de vigor con lo cual esto combinado con el frasco de fuego que hace que puede disparar sin ningún cooldown todas sus habilidades si sus habilidades le están haciendo que haga críticos está recuperando vigor y por lo tanto puede estar spameando todo el rato mientras dure el frasco de fuego no se va a quedar sin vigor gracias a esto vale obviamente no va a ser siempre críticos los que eche pero si tiene un problema de crítico alta esto es muy útil vale va a evitar que se quede sin vigor y nos quedan 7 puntos para el árbol de arquería entonces de aquí por ejemplo quiero seguro esto el tiro de saltador es brutal vale es probablemente el mejor ataque que tiene un pícaro un pícaro arquero seguro y casi diría un pícaro en general o sea es una habilidad muy tocha porque son 12 proyectiles con 12 proyectiles es muy fácil que alguno sea un crítico vale con lo cual si es un crítico recupera 10 de vigor o sea es muy bueno aparte de hacer un momporronazo de daño y además le aplicamos tiro desde las sombras y después de utilizar esto se mete en sigilo con lo cual cojonudo así que eso seguro aplicar y ahora nos quedan 4 puntos yo creo que ping pam pum sin la mejora de tiro explosivo que es un poco me la verdad y me queda un punto que no sé igual la mejora de sigilo quizás le cojo para que dure un poquito más el sigilo mantenerse en sigilo esta tampoco está mal la otra mejora del sigilo cada vez que entre en sigilo elimina todos los efectos debilitantes esto puede ser interesante también pero no sé prefiero que dure 3 segundos más esto es que después de salir del sigilo ¿no? es decir si tú cuando atacas ya sales del sigilo pues será después de atacar con esta mejora duraría 3 segundos más el sigilo básicamente o sea muy tocho si yo creo que cojo esto porque es que lo demás no están bueno de aquí ya no quiero nada más otra cosa interesante podría ser quizás cogerse esto para cogerse colmillos dobles que no lo usaría nunca porque no lleva dagas para poder cogerse danza de la muerte que es una pasilla muy buena ¿vale? porque cada vez que mate a alguien recuperaría 50 de vigor con lo cual esa estaría bien pero bueno tampoco tiro largo creo que no se la voy a coger tensión máxima tampoco y esta tampoco esto es un poco meh y la mejora de tiro explosivo es que tampoco me gusta mucho si pillas a más de uno en el área haces un 25% de extra de daño por cada objetivo adicional o sea si pillas a dos haces un más 25 si pillas a tres más 50 pero nada paso la otra cosa que tendría que coger igual voy a por ello ahora pero lo voy a acabar teniendo seguro otra cosa que querría ponerle es también las hojas arrojadizas que son muy buenas también es una habilidad súper potente y también desgarra las armaduras pero voy a empezar por ponerle la mejora del sigilo y ya lo de las hojas ya se lo pondré después y ya si será si está bien construida ¿vale? porque antes le había puesto el tiro largo bueno es que creo que empezaba con el tiro largo tenía el tiro largo no tenía el tiro saltador que es mucho mejor así está mucho mejor vale y ya otro día arreglamos a toro de hierro informe de Joseph preparado ah mira pues vamos otra vez a la mesa de guerra si cogemos más materiales a ver si me da más más severita más severita pues lo vamos a volver a cambiar aquí el lustre parangón estoy ya pillando bastante pero vamos everita es que me viene súper bien ¿vale? aquí voy a volver a enviar a Josephine no sé si enviar a Kulen a algún otro lado diferente a ver aquí que pillaría no la he enviado al acceso prefiero enviarle al acceso vale pues venga vámonos al abismo ahora sí venga me llevo a Barrick a Blackwall y a Dorian Dorian importantísimo porque como vamos a ir al abismo que no se ve un carajo así tengo a alguien que me encienda una antorcha con el muro de fuego por cierto lo he estado mirando y no se pueden abrir todos los portones ¿vale? o sea el número de engranajes que hay es menor de los portones que hay básicamente o sea va a haber alguna puerta que no vais a poder abrir seguro así que yo probablemente estas dos que he dejado sin abrir ya se queden así o sea es una mierda pero no sé si eran mejores estas o las que he abierto no lo sé no he mirado lo que había en cada una pero bueno así se va a quedar bueno pues ya estamos aquí en el abismo a ver Dorian que enciende algo tío un murito de fuego algo que no se ve en la mierda pero tío es que la luz no llega nada o sea enseguida se pone oscuro otra vez aquí no se ve nada tío y encima en el minimapa tampoco te marcan las paredes con lo cual no ves absolutamente nada aquí sí aquí ya vemos un poquito por donde vamos vale aquí hay un poquito de luz porque las raíces estas azules ya iluminan pero joder la entrada es horrible aquí es donde murió nuestro amigo pues vamos a avanzar hay que vengarse gente no podemos dejar esto así más enanos de esos toma son muchos eh joder que poco dura la mierda esta del torbellino cuando tienes gente contra escudos te la frenan bueno creo que va bastante bien de momento no voy a utilizar hay alguno gordo por aquí o algo que no distingo estoy pegando ahí sin mirar no distingo unos de otros ala al suelo ya está ala otro grupito eliminado pues mira no nos han ni tocado en el último encuentro de estos nos dejaron bastante chospo o sea con este grupo a ver tenemos a blackwall que es una jodida roca igual que yo barrick que lleva una super ballesta para enfrentarnos también a las ballestas de los enemigos que también son la hostia tienen unas ballestas de repetición y luego dorian dorian está muy bien me gusta mucho porque aplica pánico fuego tal o sea es que es muy disruptivo igual daño puro daño no hace tanto pero es muy disruptivo y contra grupos muy numerosos está muy bien hostia que es eso cretal tienen dinosaurios inmunidad debilitado inmunidad desgarrar con lo cual no le podemos desgarrar la armadura inmunidad efectos físicos inmunidad al pánico vale estos tíos van a ser duros resistencia a la naturaleza vulnerables al fuego menos mal dorian lo va a gozar entonces no le podemos debilitar pero al menos son vulnerables al fuego y estos voy a ir a por los ballesteros porque si no nos van a estar disparando y como tenemos además ahora dos tanques porque voy con blackwall yo voy a hacer un poquito de DPS y voy a dejar el papel de voy a atravesarles paso de estos y voy a por los ballesteros es que fíjate fíjate que tienen metralletas tío es que eso no es una gallesta es una jodida metralleta es esto tío orgullino aquí no hay nadie con escudo les voy a reventar hostias 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 la metralleta fortaleza andante antes de que me revienten mira he fallado hostia menos mal que tenía puesto la fortaleza andante a ver voy a echar el grito de guerra mejor joder toma dos mil de daño imbécil hostia las metralletas esas son durísimas ahora el que dispara la este se queda un poquito bugeado no se que pasa vamos a cargar al dinosaurio madre mía las metralletas poder te enganchan pues me han dejado chupolvo ya tengo una poción de regeneración cuando estemos ya cerca de un combate mira otro engranaje perfecto pero no creo que pueda abrir ya ninguna puerta porque me quedan tres para encontrar y las dos puertas que me quedan necesitan cinco bueno no sé si podré pero en principio no ah no que espera ponía una de doce igual aquí hay doce pues no sé igual si que puedo abrir alguna más ya veremos un librito crónicas de una guerra olvidada el comandante oton dijo que nosotros éramos en marcha crónicas bueno no lo voy a leer el viaje está cada last fue largo y agotador bueno un poco de lore hostia estos puentes son súper antiguos vamos para dentro wow muy antiguo muy antiguo las palabras parecen basadas en Dwarven pero no reconozco este dialecto ¿es relacionado a nuestra lengua? estamos ante los irígenes de los enanos sabritol mi enano antiguo está un poco oxidada defensores reverenciados defensores de qué buena pregunta tiene que ser protegido hasta que este se agite hasta que este se agite son protectores del titán así que los guerreros que nos atacaron deben ser los charberto y ellos protegen a un titán ¿estás bien Falter? puedo oír a Ren poniendo objeciones vamos a vamos a vengar a Ren se oyen chillidos hostia hostia ¿qué es esto? otro de los que dispara tío toma imbécil joder espérate voy a echarme la fortaleza unante ya hay más de uno no toma imbécil defensor reverenciado sabritol espérate me están disparando por detrás a ver sacudetierras sabritol este debe ser un mago o algo así sí creo que son magos o magos o pícaros porque van con dos dagas sí son no sé lo que son tío pero son mucha gente a ver quiero activar la fortaleza andante antes de hacer el torbellino voy a echarle a este tío la muerte que parece un tío un poco más tocho oye me están metiendo veneno me van a acabar matando me están jodiendo hostias que hostia me he metido ahí es que no se me activa la puñetera fortaleza andante toma imbécil hostia estoy muerto este golpe me va a matar voy a ver si me puedo tomar una poción me tomo una poción me voy a tomar una de regeneración porque me están pegando bastante fuerte fortaleza andante y ahora sí torbellino ven mis patas cabrones los vais a entregar se acabó el torbellino oye pero ¿me están ayudando mis compañeros o qué? parece que estoy pegando yo solo joder que yo solo no les bajo vale que yo no no hago tanto daño ala al suelo todo el mundo toma imbécil el defensor este tenemos que machacarle mira ya tengo otra vez la fortaleza andante venga fortaleza andante se me puede se me está bajando el puzzle bastante o sea eso significa que estoy haciendo bastante vale llegamos fuertísimo toma a la mierda el guerrero vamos a por el tío este grito de guerra y voy a hacer un torbellino ahora joder solo dos giros tío fortaleza andante que ya me están matando toma oye pero me ayudáis o qué pasa dónde están mis compañeros tío están por ahí perdidos y no vienen yo creo que se han atascado o algo así se han atascado pues nada me los cargaré yo solo ya está no pasa nada sacude tierras le voy a echar una muerte a este tío me está ya fastidiando joder es que estoy muerto estoy muerto estoy muerto poción uff me están reventando tío y eso que tengo una poción de regeneración pero claro es que yo solo no puedo yo solo no puedo grito de guerra me han tirado al suelo me van a matar me van a acabar matando muchísimo veneno tío es que no se puede tío ya estoy solo tío es que mis compañeros dónde están no voy a tomar más pociones porque paso de gastar más pociones a ver si consigo aguantar hasta el siguiente pero vamos no creo hasta el siguiente fortaleza andante no, no me ha dado tiempo ya estoy muerto pues nada hijos de puta ¿estáis mirando ahí? se han quedado trabados tío es que es por culpa de los suelos estos de mierda que te quedas trabado a ver vamos a echar aquí unas cuantas flechitas minas elementales venga toma voy a tirar también el tiro explosivo pum ahora tiro un golpe de sombra no, no hace falta golpe de sombra lo utilizo solo para recuperar mana pero voy viendo en el momento tengo mana trampa de clavos oye el que tira venenos me está jodiendo la vida tío ¿dónde está? voy a hacer un tiro saltador también pero los otros también es que se han quedado trabadísimos vamos a echar ya aquí un golpe de sombra y nos cargamos al saco de tierras ah, pues no me lo he cargado pero bueno al menos he recuperado el vigor otra trampa de clavos tiro explosivo tiro saltador otra trampa de clavos vale ahora ya le estamos pegando entre todos menos mal tiro saltador oye el tío aguanta la hostia eh trampa de clavos final de mental tiro saltador se murió ya joder la virgen me habéis dejado vendido completamente pedazo de cabrones es que no, también lo he hecho yo mal vale tenía que haber reculado y ya está he ido yo muy a lo loco he ido de sobrao básicamente he pecado de sobrao pensé que podía yo solo con ellos y no no podía yo solo con ellos es que aguantan muchísimo para engranajes estoy pillando un montonazo 4 de 5 5 de 5 con esto podría abrir una de las dos puertas que me dejaba atrás pero me pondría otra vez en 0 de 5 para la siguiente pues ya lo que voy a hacer ya sabiendo eso porque era la duda que tenía yo toda la partida ya sabiendo que no puedo abrir todo voy a esperar a coger todos los engranajes que haya en todos los mapas esto en todas en todos los pisos y cuando ya tenga todos los engranajes ya veré que puertas abro y cuáles en función de cuantos tenga para repartirlos bien vale para que no se me queden por ejemplo 3 engranajes sin usar y una puerta sin abrir algo así vale para repartirlo porque no todas las puertas cuestan los mismos engranajes hay algunas que cuestan 5 otras que cuestan 4 otras que cuestan 6 entonces tienes que ver en donde te los gastas así que cuando ya tenga todos los engranajes aquí hay un montón vale venga vamos ahora me he gastado ya unas cuantas pociones nada más empezar que bien con luz aquí no se ve una mierda a ver Dorian echa un murito de fuego aquí vale no hay nada hay algo raro al otro lado lo noto seguro que sea otro terremoto que se nos queda pues no me extrañaría que cuando cruce ese puente haya un terremoto y se rompa y no pueda volver atrás sería una putada pero igual pasa y Barry como es super gafe pues igual pasa eso bueno mira ha sido un detalle que se haya roto antes de pasar y no después alguien se ha atrodo el puente vamos a subir a todos de nivel que tienen ya nivel 20 barric 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 no se que ponerle ponerle la mejora del sigilo que no la tiene puede estar bien igual le cojo primero la mejora de las minas elementales y tengo dudas aquí porque las dos me interesan una hace que tires muchas minas agotas todo tu vigor y llenas el campo de batalla de minas cuantas más vigor uses más trampas lanzas si lo utilizase yo manualmente probablemente cogería esta porque puedo utilizar esto y acto seguido utilizar golpe de sombra para recuperar un montón de vigor entonces llenarías todo el campo de minas y luego recuperas vigor pero claro como ese orden no lo va a hacer la IA lo va a hacer como no se haga los huevos igual le cojo la otra que es lanzar solo una mina pero que sea más potente entonces yo creo que voy a coger esta tiro único pero básicamente porque no me fío de la IA de que lo active adecuadamente Blackwall le faltaba creo que la mejora esta vale la mejora del fortaleza andante como Blackwall ya es una roca impenetrable prácticamente le voy a coger defensa concentrada para que todo el daño que se lleve mientras lo tenga activo aumente la concentración porque además así ganamos todos concentración pero vamos la otra está bien mientras te activa la fortaleza andante vas ganando guardia pero bueno como tengo otras formas de generar guardia y Blackwall tiene además todavía el hechizo este de líbido que también le da guardia así que si a Blackwall le voy a poner eso y luego me falta Dorian Dorian estamos ah si mina de fuego quería cogerle vamos a cogerle ya mina de fuego mina de fuego es tochísima pero fijaos lo que hace daño 1600% de daño tarda 3 segundos en activarse lo cual a veces no funciona bien porque pasa un enemigo por encima y al cabo de los 3 segundos igual ya no le pilla la mina pero si está bastante bien es que hace mucho daño y luego con la mejora también mola mucho puedes colocar varias minas esto es muy tocho formación llameante esta tampoco está mal lanzar por los aires al enemigo pero igual es mejor formación llameante bueno ya lo cogeremos la mejora de un momento le ponemos mina vale entonces a ver se nos ha roto el puente que hacemos podemos bajar por ahí ya está yo creo que se puede bajar si se puede ir por aquí por el borde no sé por qué estoy yendo con barrick voy a coger a eric a ver cuidado de no matarse otro engranaje por aquí otro librito por aquí crónicas de una guerra olvidada vale más crónicas informes encontrados esto es una no sé si es una colección o supongo que sea una colección más que una misión otro engranaje y a ver que hay por aquí vamos para allá son duros los enemigos por aquí meten bastante fuerte ojo cinemática más inscripciones hablan del titán a ver si dicen cómo matarle él moldea la roca porque él es la roca él esculpe el mundo por dentro y por fuera o sea que esto hay una especie de secta que veneran al titán como si fuese un dios supongo los terremotos la cambian a ver investigar parece algo grande es como moldear la roca crearon la roca los titanes vamos a preguntar esto si los titanes formaran la roca ¿podrían haberlo realmente creado? la roca debe haber existido primero entonces los titanes serían los primeros hijos de la roca eso habría grandes implicaciones para mi gente para mi gente y para la mía que somos lo mismos eso como es una frase ya escrita da igual lo que seas solo son leyendas estaremos cerca de un titán voy a decir la tres estaremos cerca de un titán más recuerdos más chabrata debemos estar cerca de un titán tu teoría sobre la fuente de los desgracos parece más como un hecho pero si esto es verdad ¿cómo podría perderse las recuerdos de Orzammar ¿por qué alguien erraría una parte integral de nuestra historia? hay gente interesada en que no se sepa esto el ritmo es más lourado que nunca estamos cerca vamos más para abajo ¿está ya aquí el titán? encontrar una ruta alternativa no todavía no todavía no esto ya es bajar al siguiente nivel supongo guau es una pasada esto es precioso este sitio tío es una pasada esto reclamar mina delirio abandonada estamos ya en el nivel 5 ya hemos bajado un nivel o sea que los engendros no se atraigan a venir y nosotros somos tan milipo que venimos aquí de cabeza ¿ahí que hay? defensor reverencial del sabritol vale otro otro ejército de estos vamos a por ellos gente voy a tomar una poción de regeneración vamos no no huyáis no huyáis venid para acá están huyendo porque como están en pánico a ver cuidado que me podría caer por el borde y la liamos toma otra fortaleza andante voy a echar algún a muerte a alguien solo hay tres guerreros no hay ninguno de los que dispara sacudetierras ese lo voy a echar una muerte esto es como un mago o algo así toma inveti vamos a echar torbellino se paró creo que se ha parado porque me he quedado sin mana pero que cojones me están echando esto no sé que me está haciendo este tío pero que me está tirando del suelo todo el rato toma imbécil vamos torbellino le reventamos joder que diferencia cuando vamos cinco y no cuando voy yo solo es que se nota mucho esta vez prácticamente ni me han hecho nada examinar a ver han construido esto para detenerlos debe haber alguna manera de pasar a hostias no se puede eh si se está rompiendo yo creo se está rompiendo yo veo como unas pequeñas guetas pero no tiene barra de vida así que debe haber otro camino saquear a ver sacudetierras abritol pon el sacudetierras en la barrera pero hay algo más por aquí espérate figura de algún engranaje o algo ahí está ahí arriba hay un engranaje ahí arriba a ver como llegó hasta ahí eh hola como cojones se llega hasta ahí arriba imposible bueno supongo que una vez que rompa esto vale una vez que rompa esto supongo que lo podré coger pero voy a volver para atrás porque me he dejado cositas oro por este otro camino hay más gente hay dos caminos por aquí que podría pasar por este otro lado vamos primero a cargarnos esta gente pero cara hay unos tíos ahí arriba a ver retrocede 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 retirada 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 que quiero que salgan de su posición de de ventaja táctica joder a Blackwell está en revés vamos a por ellos tío bueno al menos ya algunos no es que no han bajado hay dos tíos ahí disparando arriba y no me gusta nada espérate vamos a usar alguna poción aquí que me he traído pociones para estas situaciones a ver barrick no dorian que tire una poción de confusión a esos dos mamones de ahí están muy lejos pero lo voy a coger y que lo lanzo para que dejen de disparar y me ayuden a ver ¿quieres lanzarlo? te tienes que ir súper lejos a Blackwell se lo están fumigando estoy por utilizar es que el encuentro este es complicado voy a utilizar el acelerar para que desvayan súper lento todos vale y así me da tiempo a lanzarles la poción de confusión aquí toma granada de confusión ahí mira ahora este va conmigo y ahora ya mientras pues ponemos aquí un murito y una bombandante bueno el murito primero murito de fuego ah que puedo hacer varias cosas a la vez venga no tengo que elegir vale murito de fuego murito de fuego bombandante y venga voy a coger ya a Eric y reventamos pero al menos ya los arqueros están uno confundido y el otro pues nos disitará muerto bueno que se peleen entre ellos que me he traído opciones de esas precisamente para estas situaciones toma hostia lo malo es que Dorian le han reventado ahora porque como se ha adelantado voy a ir yo por los arqueros a ver Dorian le van a matar casi seguro voy a ir a por los arqueros porque son muy cabrones tío Dorian ha caído a la mierda es que me están reventando estos mamones a la mierda ya está ya no hay problema es que se habían puesto en una situación muy ventajosa venga ayudo un poquito por aquí ya aguanta muchísimo el saco de tierra joder que hostias nos han metido en este no sé si lo he hecho yo fatal o eran especialmente duros o las dos cosas pero madre mía que paliza nos han metido lo de la poción lo malo de la poción ha sido que Dorian se ha tenido que adelantar mucho porque tiene un alcance corto y eso me ha fastidiado bastante pensaba que la podía lanzar desde más lejos entonces claro ya no es tan útil de hecho lo que tendría que hacer es que los guerreros llevasen las pociones de confusión y los magos llevasen las pociones de alquitrán porque las granadas de alquitrán las quiero para lanzarlas a guerreros enemigos y como el guerrero enemigo va a estar más cerca del mago así el mago no tiene que irse lejos para lanzarlo y para tirar la granada de confusión que es la que quiero contra los arqueros prefiero que las lleven los guerreros que están más adelantados si tengo que hacer ese cambio vale en las pociones porque me han pegado una paliza que no es ni medio normal aquí hay más bestias de estas que tal y supongo que habrá más tíos que disparan pues estamos tan mal que creo que voy a tener unas cuantas pociones de regeneración una cada uno vamos para allá ostias esto es un nido de cretales de estos vale esto como son todo más o menos tíos que van a cuerpo a cuerpo aquí voy a gastarme una de alquitrán ostia espérate me matan que se me ha olvidado echarme la fortaleza me mataron o me ha dado tiempo creo que me ha dado tiempo a echármelo si vale me ha dado tiempo a echar las dos cosas menos mal menos mal vale vamos a echar por aquí una muerte también y ahora voy a echar un torbillino bueno y un grito de guerra tampoco está mal a ver por qué coño aquí me está equivocando el botón joder me han tirado al suelo venga torbillino ostias hay alguien disparando hay algún tío con metrallita por ahí joder ahí arriba puñeteros pesados pues voy a enviar a dorian allá para para tirarle una confusión a ese pues que tengo que moverme con él hasta allí tío ahí venga confusión ahí y aquí voy a utilizar en eric otra fortaleza de fondante otro grito de guerra y voy a ir ya por el arquero porque no sé si ha funcionado me están disparando así que creo que no ha funcionado la poción de confusión toma imbécil le voy a echar una muerte si se muere más rápido y torbillino toma joder ¿por qué solo dos giros? ah porque me había quedado sin mana tío es que la muerte que es caro o qué a ver cuánto me cuesta echar a muerte cero de vigor pues si cuesta cero tío ahora estamos apalizando al arquero ahora estamos desapalizando toma es que tienen puñeteras metraicetas tío es que no es normal mira desbloqueamos expedición perfecto cacería de cretales en el bastión de los puros y otro engranaje y a ver un pequeño luteo aquí hoja de los acechadores hostia pedazo de hoja esta es buenísima bastón con ánima de lirio ya también muy bueno este bastón joder y unos luteos muy tochos en este DLC y subimos una planta mira ahora estoy en la planta cuatro antes estaba en la cinco curioso y más engranajes cota de acechadores de la roca diagrama de armadura para pícaro de grado cuatro y un escudo muy tocho espérate que igual se lo pongo ya directamente a blackwall a ver hostias probabilidad de un 5% de usar herguido al impactar más salud máxima bueno hay mucha armadura está muy bien lo que pasa es que el que tiene ahora mismo me gusta mucho porque le da algo más de daño adicional que blackwall la verdad es que hace muy poquito daño así que igual prefiero el que tiene puesto aunque este está muy bien examinar piedra aquí a ver hay piedras estalladas en la piedra solo los clientes pasarán que sutil solo los creyentes básicamente es una copia de un día en la llorz oye aquí no veo una mierda dorian por favor ilumina creo que alguien se ha caído por el el ejercicio ah no nadie se ha caído vale vamos moveos esto habrá que volver más adelante seguramente espérate o sea espérate aquí hay un puente invisible yo no voy a hacer como indiana jones de intentar pasar por ahí o si hacemos como indiana jones es que esto es como la peli venga lo vamos a dejar aquí el capítulo gente no sé si pasaré o no pasaré el próximo día lo vemos dadle un like si os ha gustado suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chao chau